Pues así terminamos con el enfrentamiento contra Kaguya y solo queda una cosa, solo queda una cosa para llegar al final de la historia y es un enfrentamiento que está más que visto. Naruto y Sasuke. Vamos a ir con él. Gracias por ver el video. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los que se han hecho en el mundo? ¿Qué pasa con los que se han hecho en la vida? ¿Qué pasa con los que se han hecho en la vida? Es muy sencillo. Naruto y el rinnegan de todos los chakras, y el rinnegan de Sasuke, se puede hacer un reto de las manos. ¿Qué? Es muy sencillo, Sasuke. Sí. ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirle a tu respuesta? No, no. No, no. Pero primero, en este momento, se han matado a los chakras, ¿qué es lo que? ¿Sasuke? ¿Puedo decirle a tu respuesta? ¿Sasuke? ¿Puedo decirle a tu respuesta? 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 ¡Es un cambio! ¡Chivak Tensei! ¡Kurama! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! No! ¡Realmente no tienes nada mas extrañado ahora mismo! Como lo menos... ¡Naruto! Experimenta como misery de estas cosas. Pero... ¿Es posible que se cambie con Indra y Asura? No, no... Mi hermano, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿No? Si, ¿no? ¿Quién...? ¿Quién? ¿Quién no puedo hacer nada? ¡No puedo creerlo! Yo creo que no puedo creerlo. Y... ...que me gusta mucho. Pero... ...no puedo creerlo... ...no puedo creerlo. Como puedes creerlo. Como puedes creerlo. Te puedo creerlo. No puedo creerlo. ¿No? No puedo creerlo. Pero... Pero... ¡Sasuke! Si no está en el centro del corazón... ¡Puedes ir! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¿Este si es un gran error? ¿Qué digo? ¡Sakura no le da a la verdad! Sakura iba a ayudar a verte, antes de que estas muertecas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No se la fue de allá el ch vampiro! ¡Nosies del chiel! ¡No él se la jamás duro! ¡elly! ¡LCrala mira vos mira! ¡Listos y amigos de los relacionatators! ¡Claro! ¡O tu y la conexión! No, no, no. No, no, no. 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 No.